La tarea propia del gremio de docentes, ¿qué se viene desde su mirada, desde su punto de vista, para la segunda etapa del año? Básicamente la reapertura de la Comisión de Política Salarial, eso seguro que va a venir porque nosotros firmamos el acta en febrero con una cláusula en la cual si se disparaba la inflación por encima del 25% tenemos que volvernos a sentar a discutir. ¿Esto es julio? ¿Agosto? Segunda semana, segundo mes, segunda parte del año. Bueno, nosotros tenemos que cobrar todavía remanente del aumento salarial en el mes de julio, así que seguramente en el transcurso del reintegro a las tareas habituales, después de las vacaciones de julio, vamos a comenzar seguramente a plantear el tema de la rectificación de la pauta salarial para terminar el año. ¿Cuánto es la inflación hoy en día? Depende de dónde la mide. Si usted la mide en Capital Federal, en los aumentos de tarifas, es muy importante, ya va tomando anualizadamente por encima del 40%. Si uno la toma Córdoba, en la cual ha habido un acompañamiento, el aumento de tarifas y de transporte, de luz, de gas y demás, bueno, la inflación da unos pocos puntos por debajo. Pero sin duda que estamos llegando al 35% seguramente en Córdoba estamos en esos valores, anualmente. ¿Las bases, en virtud de estos datos, obligan a, obviamente, a dar un nuevo aumento para la segunda etapa del año? Es lo más probable que esto tenga que ocurrir, o sea, yo creo que hasta las propias autoridades de la provincia saben exactamente que los trabajadores van a ir por más recursos, más aún teniendo en cuenta que el gremio, algunos trabajadores de salud, ya tuvieron un reconocimiento con un monto superior al porcentaje logrado por el Sindicato de Empleos Públicos. Así que me parece que va de suyo que va a haber una corrección en el transcurso del corriente año de la pauta salarial negociada en el mes de febrero. Muchas gracias, Juan. Gracias.